Desde Oaxaca para el mundo, el ritmo costeño arrecho de Cristian Hernández y su norteña banda, Zapataya del Paisano. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, que no puedo enamorar porque estoy comprometido. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, que no puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho y soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho y soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Y esto es pa' que lo gocen todos los paisanos allá en la Unión Americana, Cristian Hernández y su norteña banda. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que soltero. Y un saludo para el amigo Chente Ramos, allá en Los Ángeles, California. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, que no puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho y soy vicioso y sin embargo, porque soy un borracho y soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que soltero. Para que lo gocen Estela Aguirre, échale mi trivi. Gracias. 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 Gracias.